El amor En este ramo de rosas, la tarjeta y el verso, toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño, lo que en mi tu provocas, eres tu deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme, te amo tanto Si te llevo de la mano, voy sintiendo que camino, voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna, casito con las estrellas, como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano, voy sintiendo que camino, flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna, casito con las estrellas, como un sueño es acariciar tu piel Te amo tanto, mi niña preciosa Chiquitita, échale mancito Hoy te hablaré del cariño, lo que en mi tu provocas, eres tu deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme, te amo tanto Si te llevo de la mano, voy sintiendo que camino, voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna, casito con las estrellas, como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano, voy sintiendo que camino, voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna, casito con las estrellas, como un sueño es acariciar tu piel Breathe down Oh yeah Fire, this is for the shot Mocizo ¡Ajú! Ja, 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 ja Música 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 Gracias por ver el video